Y la información más importante que tenemos tiene relación con la temperatura que estamos teniendo y obviamente con la zona. ¿Por qué? Porque ayer informábamos de un incendio que se estaba dando a unos 3 kilómetros en cercanías de la localidad de Villa Tulumba. En este incendio estuvieron trabajando varias dotaciones de distintos cuarteles del norte de Córdoba, entre los que podemos destacar, obviamente Villa Tulumba, también estuvo trabajando el cuartel de San José de la Dormida, Las Arrias, Sebastián Elcano, De Anfunes, Quilino y Villa del Totoral. Bueno, este incendio fue controlado en horas de la medianoche, ayudó que bajó un poco la temperatura y disminuyó la intensidad del viento. Pero en las primeras horas de esta mañana el fuego se está reiniciando. Se está reiniciando en algunos sectores. Por eso es que hay una parte de bomberos, dotaciones de bomberos, que pasaron la noche en Tulumba, que pasaron la noche en Tulumba, tengo entendido que con colaboración también de la municipalidad, para poder quedarse a descansar en un lugar. Y se están convocando a otros cuarteles que trabajaron ayer que regresen. Así mismo se ha pedido la colaboración de las avionetas del Plan Provincial de Manejo del Fuego. En este reinicio están trabajando ahora los bomberos, como dije recién. Se van a sumar estas nuevas dotaciones. El problema es que en estas horas, en estos minutos, está intensificándose el viento, está aumentando la temperatura y es una verdadera complicación. ¿Cuál es otro de los problemas que están teniendo, según me confirman desde el cuartel de Tulumba? Y es que la zona que se está consumiendo por las llamas es Monte Virgen y muy espeso. No están pudiendo acceder a los lugares. Entonces se están trabajando con colaboración de los dueños de los campos, que están haciendo algunos caminos, algunas cortadas, algunas picadas, para poder acceder de esta manera, con las autobombas y con los kits que cuentan cada una de las camionetas que tienen en el lugar. Vamos a ver qué sucede. Estamos al tanto de esta situación. Vamos a seguir esta información y en instantes vamos a ampliar algunos otros detalles. Ariel. Bien, atentos y vamos a tener riesgo total.